...que es un requerimiento de acusación directa contra el procesado Joel Machuca Carvajal por la presenta comisión del delito contra la familia en la modalidad de luchar a licencia familiar en agravio del menor alimento y grita Cristel Teyano Machuca Salazar, representada por su señora madre Erlinda Salazar Naval con lo que previamente solicito la presentación correspondiente empezando por el representante de nuestro grupo Quiera la palabra, doctor Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes en la presente audiencia en representación del Ministerio Público, John Robert Molina Sedano, fiscal de la Junta Provincial en apoyo de la Fiscalía Provincial Mixta de Paujara con domicilio en Girón, Guantas y número, casilla electrónica número 137310, número de celular 967987150 Acreditado, señor magistrado, gracias De alguna manera, se le va a hacer la palabra al señor de la defensa pública que en concurso de este órgano judicial, al requerimiento de este órgano judicial Muchas gracias, señor juez Buenos días, Contra el Presidente del Ministerio Público, Penal de Pocorá, Augusto Alfonso Rejamán en la presente diligencia con la defensa necesaria de la parte impuesta Señor juez, señalo mi casilla de 2973285 Hago de su conocimiento que el patocinado no se encuentre en la oficina y tampoco se ha comunicado conmigo Muchas gracias Bien, conforme a esta de la... De los actuados en el presente cuaderno de debates mediante resolución número uno de fecha doce del sistema de radio dos mil veintitrés. Del distinto Paucara, Acobamba. Notificación que fue disfrutada por el asistente de comunicación en el fecha el diecinueve de septiembre, previo, preaviso y la notificación en sí, y con la descripción de las características del domicilio del estado domicilio, consignado en el expedimiento de acusación. De igual manera, la parte de abreviada, la representante de la menor abreviada también fue notificada a través del WhatsApp. Y así también las constancias de notificaciones a través de las llamadas telefónicas efectuadas al procesado de ayuda de Machuco Carvajal, así como a la representante de la menor abreviada a las lindas a la sernaval, también lo que consta en autos. Sin perjuicio a ello, también se dispuso a la notificación mediante el producto electrónico. La misma fecha fue con fecha catorce de septiembre del año dos mil veintitrés. Consiguientemente, estando debidamente notificado el procesado, así como la representante legal de la menor alimentista, teniendo en cuenta de que a la fecha ha concurrido al señor abogado, donde la fecha pública, al decremento de este juego no jurisdiccional, y haciendo efectivo el apercibimiento decretado, en la resolución número uno de la fecha catorce del sistema general de autotuicción veintitrés. Lo mismo que disponía en la votada de resolución, en el caso de un concurrencio sin justificar, la fecha catorce del sistema general de autotuicción será bajo presidencia de designarse a la abogada de la defensa pública. Consecuentemente, estando presente el señor abogado de la defensa pública, se le designa como abogado defensor del profesado, y yo de lo machuca, al doctor de reza su mamá. En efecto de que cautela el derecho a la defensa de citar procesado, por lo que se declara validamente instalada la presente audiencia, y se le concede el uso de la palabra del señor oficinante de la universidad pública, que puede el alegato preliminar toda vez que este proceso ha sido ha sido convocada para un juicio oral Gracias señor magistrado este ministerio público va a formular la acusación directa contra Joel Machuca Carvajal por el delito contra la familia en su modalidad de omisión de exigencia familiar en agravio de su menor hija Cristel Dayana Machuca Salazar quien está representada por su madre Erlinda Salazar Navarro es así señor magistrado conforme en el expediente número 30 del año 2022 ante el juzgado de paz letrado de Paucara se ha realizado la demanda de prestación de alimentos habiéndose emitido la sentencia número 8 con fecha 27 de septiembre del año 2022 en el que se ha dispuesto el pago de 380 soles a favor de su menor hija doctor 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 antes que continúe con el desarrollo de la presentación teniendo en cuenta de que al inicio que hacía a mano se ha se ha informado de que el citado procesado ha sido debidamente notificado ¿no? y y no ha concurrido que hacía en la presente audiencia pero sin embargo se encuentra presente el señor abogado de la defensa pública que se le designa como su abogado defensor por lo tanto en ese extremo doctor Casiama no teniendo en cuenta de que este procesado no ha concurrido en ese extremo o cual es su pronunciamiento previamente afecto del tiempo de poder Casiama emitir la resolución que corresponde bien bien señor magistrado eh en cuanto a Joel Machuca Carvajal quien se encuentra debidamente notificado señor magistrado eh se le declare con tu más conforme el artículo 79 del código procesal penal señor magistrado bien doctor de alguna manera doctor Augusto Raja Guamán es el lugar traslado con respecto a la inoculación del citado procesado todavía que ha sido debidamente notificado y está siendo su noticia la presidencia que estaba eh señor juez y le conozco las razones por las cuales mi patrocinado como especie necesaria no está presente no se ha comunicado conmigo tampoco está en mi oficina bien teniendo de acuerdo de que la inoculación del procesado quien fue debidamente notificado con la resolución número del auto de situación a juicio oral la misma que fue válidamente notificada en su domicilio real consignado en el auto de en el tratamiento de acusación por un lado donde estaba procesado y así como también a través del elito electrónico fue notificado prega la formalidad de ley sin embargo no ha concurrido y menos se ha se ha comunicado o ha concurrido a la oficina de la defensa pública del distrito de Pajara y teniendo en cuenta ante la incongruación de acusación por la resolución que corresponde a otros vistas oídos en la audiencia no instalado en la presenta audiencia estando a lo expuesto por el señor representante de la unidad de la pública ser claro leo por Tomás y más aún el señor abogado de la agencia pública designada y representada audiencia refiere de que el estado no se ha comunicado o no tuvo contacto alguno con el señor abogado se resuelve dar por no instalado el juicio el juicio oral segundo declarar reo con Tomás al acusado Joel Machuca Carvajal identificado con el DNI número 4630 8656 y para su ubicación captura y conducción compulsiva se dispone tirar el objeto correspondiente a la Policía Nacional del Perú y su registro en el aplicativo renal tercero disponer del archivo provisional del presente proceso hasta que sea habido el procesado o sea presente en forma voluntaria a este órgano jurisdiccional habiéndose emitido las resoluciones respectivas se puede trasladar al señor representante del Ministerio Público conforme al señor magistrado al señor abogado de la defensa pública que se pase a resolver lo que corresponde al señor juez y no no tengo comunicación con el venezolano ya señor doctor bien estando a la conformidad de las partes procesales y una vez concluida la redacción del acto se multiplica la casilla electrónica respectiva de las de las partes procesales asistentes a la presentación y de de conformidad a lo que prescriba la resolución administrativa número 014 guión c en 2017 guión c guión p j que ha notificado en este acto partes procesales asistentes siendo ahora 10 y 55 de la mañana del día de la fecha se da todo financiero y posterior a la grabación de la de buen día tengan ustedes chau